Todavía recuerdo ese día que en la pista me lucía Me mira a ti, ya sabíamos cómo esto acabaría Vos y yo, vos y yo, juntos en la habitación Haciendo maldades y de fondo un reggaetón Maldades y de fondo un reggaetón Ay, me dice mami me vas a matar Ay, no te dijeron que yo era criminal Ay, le dije papi déjese llevar Que si lo mato seguro que se muere felino Perdamos tiempo que ya estamos aquí I take you to the heaven, baby, trust in me, trust in me I'm the only bad bitch that you need, you need, you need Llegué por eso no aguanto las ganas de que llegue el fin de semana Porque todo el resto de la semana me comporto como toda una dama Y el viernes por la noche se rompe el hechizo Subite a mi calabaza que te muestro el paraíso Y de fondo que sueño un reggaetón Con un teo calde con lo cangrio con el don don Una nota loca Randy, papi, arcachancho y maldín De la hechiz, el father, el tío farro o el bambi Ay, me dice mami me vas a matar Me vas a matar Ay, me dice mami me vas a matar Ay, no te dijeron que yo era criminal Ay, le dije papi déjese llevar Que si lo mato seguro que se muere felino Perdamos tiempo que ya estamos aquí I take you to the heaven, baby, trust in me, trust in me I'm the only bad bitch that you need, you need, you need Reggaeton-ton, mala de su montón, mala de su montón, mala de su montón Y de fondo en reggaeton, mala de su montón, mala de su montón, mala de su montón Reggaeton-ton, mala de su montón, mala de su montón, mala de su montón Y de fondo en reggaeton, mala de su montón, mala de su montón Y de fondo en reggaeton Ay no, te dijeron que yo era criminal Por eso no voy, por eso no voy Por eso no aguanta la gana Ay no, te dijeron que yo era criminal Hasta haciendo maldad eh, hasta haciendo maldad eh Ay no, ay no, que rico eh Ay, qué rico es Ay, qué rico es Ay, qué rico es